¿Y dónde está Jesús y María? Hay gozo y alegría ¿Y quién es el que vive? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria Aunque el diablo no me guste Y hoy voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Aunque el diablo no me guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Oiga Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que allá del cielo Con él yo voy a estar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que allá del cielo Porque tú me ha ofrecido Tu niño y yo voy a estar Nuestro caminar Sigamos caminando, para ir a alcanzar las alforadas, el marido a preparar, aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo, aunque todos me desprecien, yo voy a servir a Dios. Aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo, aunque todos me desprecien, yo voy a servir a Dios, porque Cristo me ha ofrecido. Una vida más hermosa, y sé que allá del cielo, con miedo yo voy a estar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa. Y sé que allá del cielo, con miedo yo voy a estar. Digámoslo juntos, porque Cristo me ha ofrecido. Y sé que allá del cielo, con miedo yo voy a estar. Y sé que allá del cielo, con miedo yo voy a estar. ¡Suscríbete al canal!